Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal de YouTube nuevamente. Hoy avanzaremos con la escala de Mi Mayor. No se olviden de darle like al video. Escala de Mi Mayor. Bueno, ya estamos aumentando cada vez más alteraciones. En esta escala de Mi Mayor utilizaremos la alteración de Fa sostenido, Sol sostenido, Do sostenido y Re sostenido. Son cuatro alteraciones. La escala de Mi Mayor. Y comienza así la digitación. Dedo 1. Hace el dedo 3. Pasamos al dedo 1. Llegamos al dedo 4. Pasamos al dedo 1. Llegamos al dedo 3. Dedo 1. Pasamos al dedo 5. En dos octavas. ¿No? De regreso. Empezamos con el dedo 5. Llegamos hasta el dedo 1. Pasamos al dedo 3. Llegamos al dedo 1. Pasamos al dedo 4. Llegamos al dedo 1. Pasamos al dedo 3. Y esa sería la escala de Mi Mayor con la mano derecha. Con la mano izquierda. Empezamos con el dedo 5. Llegamos hasta el dedo 1. Pasamos al dedo 3. Llegamos al dedo 1. Pasamos al dedo 4. Llegamos al dedo 1. Pasamos al dedo 3. Y así fue la forma ascendente. La forma descendente sería. Empezamos con el dedo 1. En Mi. Llegamos al dedo 3. Pasamos al dedo 1. Llegamos al dedo 4. Pasamos al dedo 1. Llegamos al dedo 3. Pasamos al dedo 1. Y llegamos al dedo 5. Hasta Mi. En dos octavas. Pasamos al dedo 1. No se olviden de practicar lento. Cada mano. Cada mano hasta que lo dominen. Y poco a poco. Vayan haciéndolo más y más y más rápido. Y juntando las dos manos al final. Los invito a darle like al video. Y a suscribirse a mi canal. No se olviden de compartirlo. Con todos sus amigos que quieran aprender. En la descripción del video. Les estaré dejando la partitura de la escala. Con la digitación. Para que puedan practicarla. No se olviden de suscribirse. Y darle like al video.